Hoy, en Palomeras, te resumo Nightmare Alley, o el callejón de las almas perdidas de Guillermo del Toro. La película comienza con Stan, el protagonista, arrojando un cuerpo envuelto en un hoyo en el piso y prendiéndole fuego a su casa. Después de viajar en camión, despierta cerca de una feria y se acerca a ver. Una de las exhibiciones es un fenómeno, un hombre que come animales vivos. Stan se sale antes de que le cobren por haber entrado. Afuera, es encarado por dos hombres y el grande, Bruno, le ofrece un trabajo temporal. Al pagarle, no le dan todo lo que le prometieron, ya que Clemen, el dueño de la feria, le cobra por haber entrado sin pagar a ver una función. Cuando ya se va, Clemen le ofrece trabajo con él. Poco después, se escapa el fenómeno y todos se ponen a buscarlo. Al pobre Stan, lo meten a una casa del horror que parece el mismísimo infierno. El monstruo lo golpea con una piedra y luego Stan le regresa los golpes, hasta que llega Clemen y lo calma. Después, el protagonista quiere ir a bañarse y va a la casa de una divina llamada Sina, que vive con su esposo Pete. Ella le renta su tina y cuando se está bañando, se pone muy cariñosa y mete la mano al agua, para ayudar a bañarlo, claro. Al otro día, Stan ayuda a llevar a cabo un show de supuesta adivinación de Sina, pero como Pete estaba borracho, no salieron bien las cosas. Ya en casa, el matrimonio habla de cuando hacían mentalismo. Stan quiere una demostración y le da su reloj a Sina. Queda sorprendido cuando Pete, sin ver, describe el objeto y también le dice que fue un regalo de su padre. Esta cosa es real, hijo. ¿Acaso puede leer la mente realmente? Realmente, no. El viejo le dice que todos sus secretos están en una libreta. Con frases en clave que le decía a su esposa como, concéntrate en el objeto, él descifraba lo que estaba sosteniendo. Además, al ver a una persona, hacía un análisis minucioso de su aspecto, lanzando frases más o menos genéricas, y veía la expresión del sujeto y se reaccionaba a sus palabras, con eso sabía por dónde seguir. El mentalismo es un arte de ejecución antiguo en el cual el practicante utiliza la agilidad mental, principios de la magia escénica o su gestión para hacer una ilusión de lectura mental, psicoquinesis, precognición, clarividencia o control mental. Como se imaginarán, Stan queda fascinado. Cuando Clemen le da un recorrido, le muestra un fetocíclope llamado Enoch y le enseña dónde está el alcohol. Al ofrecerle un trago, él lo rechaza. En casa de Cena, Stan le pide a Pete que le enseñe los secretos del mentalismo, y luego va a caminar por la feria, donde ve a Molly, una mujer que soporta descargas eléctricas. Al otro día, nos enteramos de que el protagonista tiene mucho talento como dibujante, y se le ocurrió algo muy bueno para mejorar el show de Molly. Una silla eléctrica falsa, ella queda encantada con la idea. Antes de continuar, te invito a darle like al video, suscribirte, comentar y compartir con tus amigos para que podamos seguir haciendo estos videos. Más tarde, Bruno va y le advierte a Stan que no se meta con Molly, pues él es su protector. No obstante, él ignora las amenazas del hombre grande, y en la noche, se porta como todo un galán con la chica y baila en un carrusel. Debido al golpe que recibió el fenómeno en la cabeza, su herida se infectó, y Clement le pide ayuda a Stan para ir a abandonarlo fuera de un hospital. Cuando están cenando, Clement le cuenta cómo se crea un fenómeno. Se busca a un borracho o vagabundo en callejones de pesadilla. Se le ofrece un trabajo temporal, haciendo énfasis en que será temporal, y a cambio, le ofrece alcohol, con una gota de opio en cada botella, hasta que se vuelve dependiente de ese trabajo y acaba aceptando ser el monstruo con tal de tener un poco más de su vicio. Mientras sigue aprendiendo mentalismo con Pete, Stan va a traerle una botellita de licor. Al regresar y encontrarlo dormido, quiere agarrar el libro de los secretos, pero Pete despierta y le advierte que el mentalismo es algo peligroso, y por eso es que lo abandonó, porque puede acabar destruyendo a quien lo practica. Al otro día, Pete fallece de una congestión alcohólica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En la noche, Stan ve que la policía se está acercando, y hace su primer gran acto de mentalismo. Primero, toma una orden de desalojo que lleva la policía, y gracias a ello, descubre el nombre del oficial al mando. Luego, finge que Molly es electrocutada en serio. Al agacharse, ve los zapatos del oficial, y se da cuenta que debió tener polio o alguna enfermedad cuando era niño. Al levantarse, pretende que sabe el nombre del policía por sus poderes mentales, lo que lo deja sorprendido, y le pide hablar a horas con él, porque tiene un mensaje del más allá. Ahí, aplica lo que aprendió de Pete como mentalista, y le dice que había una mujer en su vida llamada Mari, que le dejó un amuleto. El oficial está conmovido y realmente cree en las palabras de Stan. Más tarde, él le cuenta a Clemen y a los demás cómo fue que lo manipuló y logró salvar la feria, y busca a Molly para pedirle que se vaya con él, ahora que descubrió algo en lo que es bueno. Cuando de repente, llega Bruno y le da una golpiza, sin embargo, Molly lo defiende, dice que lo ama y que se irá con él. Dos años después, Stan y Molly son expertos en el mentalismo, y dan shows en un bar de lujo. Todo va bien, hasta que luego de sorprender a un señor por adivinar su objeto, se para a una misteriosa mujer que quiere desenmascararlo. Primero, no deja que Molly sostenga su bolsa, pero como Stan le dice qué objeto está sosteniendo, ella le dice a Molly que no hable, y le pregunta qué es lo que hay dentro de la bolsa. Stan se quita la venda y la analiza cuidadosamente, le dice que lleva una pequeña pistola, y acierta. No solo eso, también la humilla, le dice que lleva una pistola para sentirse poderosa, pero que no lo es, se nota que está muy enojada. Stan se deja llevar por el calor del momento, y comienza a decirle al señor de junto que un ser querido se está comunicando con él, y luego finge caerse desmayado por el esfuerzo. Molly está molesta porque Stan hizo espiritismo, lo que significa jugar con las esperanzas de las personas. Pero el señor al que conmovió antes es el juez Kimball, este le pide una sesión personal. La mujer con la que va es la psicóloga Lilith Ritter, y la llevó para asegurarse de que Stan no era un charlatán. Molly por su parte no está feliz de que su esposo aceptó la sesión espiritista. El protagonista hace una visita a la psicóloga en su consultorio, ya que le dejó su tarjeta. Cuando ella le ofrece un trago, él lo rechaza, y dice que no le gusta el alcohol. En el consultorio de Ritter hay un micrófono para grabar las sesiones con sus pacientes, y las cintas con las grabaciones están ahí mismo. Él se sincera con ella, y le revela cómo es que descubrió que llevaba una pistola en su bolsa, y le ofrece un trato. Ella le dará información de sus pacientes adinerados, y él lo usará para sus sesiones espiritistas, y dividirán las ganancias. Ella acepta, pero a cambio le pide que le permita analizarlo. La mujer le hace preguntas, y descubre que tiene aversión al alcohol, porque su padre era un pastor cristiano charlatán y borracho, y su madre los abandonó por un amigo de su padre. Stan lleva a cabo la sesión espiritista con la esposa del juez Kimball, y le dice que su hijo le envió un mensaje, que no está triste porque tarde o temprano se encontrarán en el cielo. Cuando llega con Reiter, y le quiere dar la mitad del dinero, ella lo rechaza, porque no le interesa el dinero, sin embargo, parece que se atraen uno al otro, porque los dos son unos malditos. Más tarde, cuando ya está con su fiel y amada esposa, Stan recibe una llamada de Reiter, quien le dice que el juez Kimball va a llevarlo con Ezra Grindle, un hombre muy rico y muy peligroso, que fue su paciente por poco tiempo, y al que describe como muy inestable e impredecible. Stan es llevado con Grindle, quien le ordena que se someta a un detector de mentiras, cuando le preguntan si es verdadero un medium y puede leer mentes, detectan que está mintiendo, pero al preguntarle si tiene contacto con el más allá, usa sus habilidades como mentalista, dice que hay una persona en el cuarto, una mujer. El aparato ya no detecta que esté mintiendo, y él asegura que la mujer tuvo una interrupción del embarazo, que Grindle la obligó. Obviamente, Stan usó la información que Reiter le dio. Después, el mentalista quiere que la psicóloga le dé más información sobre su ex paciente, pero se niega, así que él aprovecha cuando ella va al baño para robar las cintas con las que grabó las sesiones de Grindle. Luego, Reiter le muestra una enorme cicatriz que tiene en el pecho. Gracias a la información de la cinta, Stan descubre el nombre de la fallecida amante del hombre rico, Doris, quien murió en extrañas circunstancias y encuentra incluso una fotografía. En una de las sesiones privadas en la mansión de Grindle, éste le ofrece 10 mil dólares por cada sesión, a cambio de que materialice a su fallecida amante para que él mismo hable con ella. Anderson, el Walder Sparles personal de Grindle, le deja un sobre lleno de dinero, y eso lo anima a planear la forma de montar la aparición de Doris. Cuando vuelve al consultorio de Reiter, se siente tan feliz por su éxito que hace lo impensable, se toma un trago de alcohol. A Molly la trata de convencer de que se disfrace de Doris, y le promete que será el último acto de espiritismo que realice, pero poco después, ella se va y deja una carta despidiéndose. Stan logra alcanzarla en la estación de camiones, y aunque se esconde en el baño, él le ruega, le promete que cambiara, y le suplica que solo lo ayude con este último truco. El esperado día llega, cuando están solos en la mansión de Grindle, la confiesa Stan, que para liberarse de la culpa que siente por Doris, lastimó a muchas mujeres jóvenes, incluso con lo malo que era Stan, esas palabras lo estremecen. Entonces Molly aparece vestida como Doris, con sangre en las manos. Grindle cae en el engaño al principio, pero rápido descubre que todo es un montaje, así que enfurece y amenaza con destruir a los dos. Cuando golpea a la mujer y comienza a llamar a su guardaespaldas, Stan le rompe la cara, literalmente. Al llegar a un callejón, Molly manda al diablo a su esposo y se va. Él por su parte va con Ritter para que le dé el dinero que había ahorrado. Pronto descubre que fue engañado. Los rollos de billetes fueron cambiados por rollos de un dólar. Mientras tanto, ella comienza a grabar con su micrófono y hablarle como si se tratara de un paciente esquizofrénico. La mujer fatal tiene su venganza. Lo humilla, como él la humilló cuando se conocieron, y le dispara en la oreja para luego decirle, Ahora, soy suficientemente poderosa para ti. Ritter le habla a la policía y llegan a tiempo para salvarla de la furia de Stan, que huye del edificio y se esconde en un tren. En ese momento, vemos lo que pasó al principio. El protagonista odiaba tanto a su padre que lo dejó morir, abriendo la ventana y exponiéndolo al frío, para luego quemar el cuerpo. Sin embargo, después de tanto querer escapar de su pasado, acabó convirtiéndose en un vagabundo borracho. Desesperado por conseguir dinero para comprar alcohol, va a la vieja feria donde ya no encuentra a Clement, sino a un nuevo dueño, que le ofrece un trago y un trabajo temporal. Stan sabe que se convertirá en un fenómeno, pero la acepta mientras ríe y llora al mismo tiempo. Aunque no queda del todo claro, se puede inferir que Lily Ritter fue una de las mujeres jóvenes a las que Greenlee lastimó, probablemente cuando fue su paciente, así que ella tuvo su doble venganza. Y si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para que cada vez seamos más palomeros.